Humedad Humedad, rovisna y frío Mi aliento empaña el vidrio azul del viejo mar No me pregunten si hace mucho que le espero Un café que ya está frío y hace varios esceniceros Aunque sé que nunca llega Siempre que suele voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mis zapatos lo destroza con placer Café, la humedad Villar y reunión Sábado con tarampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café, la humedad Villar y reunión Sábado con tarampas Qué linda función Yo simplemente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis días Soledad De soltería Son treinta abriles Ya cansados de soñar Por eso vuelvo Hasta la esquina del Boriche A buscar la barra eterna De Gaona Y voy acá Ya son pocos los que quedan Vamos muchachos Esta noche a recordar Una por una Las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del Boriche Que llamamos La humedad Café, la humedad Villar y reunión Sábado con tarampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café, la humedad Villar y reunión El sábado con tarampas Qué linda función Yo simplemente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron A mis días